La aposta sanitaria es un proyecto que hemos presentado ante el Ministerio de Salud. Ya hay una aposta en Galvez que se sede allá y que abarca una región importante, Santa Clara, San Mariano, Zapereira, San Jerogimo de Saúl, San Jerogimo Norte, San Carlos Norte, Centro y Sur. Lo que nosotros habíamos planteado en su momento era de generar una aposta en el centro de esta región donde estén postadas las ambulancias, enfermería y chofer 24 horas durante 365 días del daño. Con muy buen criterio, con un análisis de la estadística de todo lo que se viene sucediendo a nivel de accidentes y de emergencias, se había aceptado la propuesta. Nosotros hicimos un proyecto, lo hemos presentado ante la provincia, donde afecté recursos de obras menores, algo de 500.000 pesos para empezar la primera etapa. Y bueno, gracias a Dios hoy comenzamos a abrir cimientos, así que llevaremos los trabajos hacia lo que más se pueda. Seguiremos para llegar a buen puerto y ojalá que, bueno, con este cambio de gestión, así que tendremos que rever la situación, cómo quedará. Pero bueno, la aposta sanitaria vendría a ser una necesidad imperiosa, por lo menos para mi localidad, digo, no solamente para trabajar las emergencias que tenemos en la región, sino también que tener la oportunidad de tener un enfermero las 24 horas de los 365 días del año para, bueno, atender algunas emergencias. Y bueno, eso eran ellos también a veces lo que tendrán la decisión de evaluar si hay que trasladar a algún paciente o no. Hoy por hoy, lamentablemente, fuera del horario de servicio del centro de asistencia, cuando tenemos una patología los tenemos que llevar, porque no somos quién para ver cuál es el síntoma que tiene. Así que, bueno, es sumamente importante, no solamente para la región, sino también para San Jerónimo del Sauce. Bien. ¿Estaría aquí esta aposta sanitaria, entonces? Esta aposta estaría acá en San Jerónimo del Sauce, donde, bueno, cuando funcione, abarcaría las poblaciones más cercanas. O sea, creería que San Mariano, San Pereira, San Jerónimo, San Carlos Norte y toda esta zona que abarcaría en las emergencias. De todas maneras, son dos ambulancias que tendrían que estar rotando, porque, bueno, una saldría a la emergencia y otra estaría por si pasa alguna otra cuestión también de emergencia. Así que, digo, está en Galvez funciona, funciona bastante bien. También venimos organizados, así que, bueno, ojalá que la salud no se deje de lado, que siga con esta misma impronta de dar mejor calidad y, bueno, que es lo que nosotros buscamos, tener, en este caso, un espacio físico para que, bueno, la aposta pueda generarse acá. ¿Este espacio físico está pegadito a la comuna o está en otro lugar? Está detrás de la comuna que inauguramos hace dos años. Está compuesto por una sala de estar, una cocina comedor, está compuesto con habitación, con farmacia, perdón, con enfermería, dos baños y, obvio, con lo que lleva donde van a estar las cocheras de las ambulancias. Así que con amplias dimensiones para que, bueno, todo el mundo pueda, que se acerque o tenga las comodidades que corresponden. ¿Hoy esas ambulancias no están aquí? Hoy está la ambulancia que es de la localidad, pero pertenece a 107, donde, bueno, hacemos todos los traslados y participamos activamente de lo que es hoy la aposta de Galvez. Así que hoy marcas el 107 y automáticamente te van a responder y te va a derivar la ambulancia más cercana al hecho. Daniel, la decisión política ya está de que esto se materialice aquí en SAUCE, pero usted mencionó, se viene un cambio de gestión, hay que ver cómo se opera o si hay alguna modificación en base a las nuevas autoridades ministeriales. Seguramente, así que tendremos que estar acercándonos cuando comience la nueva gestión, plantear lo que se había comenzado hace un tiempo atrás, presentar todos los papeles estadísticos que ya de todas maneras los tiene el Ministerio, donde nos dieron la veña para llevar adelante estas postas. Así que, bueno, ojalá que sigamos por el mismo rumbo y a corto plazo ya poder estar operando acá en San Jerónimo del SAUCE.